¡Ja, ja! Llega la esperada película de mafiosos que reúne a Martin Scorsese y a Robert De Niro. También llega la tercera temporada de Crowe y la segunda temporada de The End of the Fucking War. ¡Mandale la intro, comiste el Fede Lobo! Bueno, sabemos que quedan días para terminar octubre y que todavía tienes para disfrutar en la plataforma de Netflix, pero nosotros ya tenemos la vista puesta en el próximo mes y queremos adelantar de todos los estrenos que ha preparado Netflix para noviembre de 2019. Así que, acompáñame el video. Acordate, si te gustó, dale el poder para arriba. Comentame, dejame unas ideas o resúmenes o alguna review de alguna película. Suscribite, viste el botoncito que está ahí abajo, si te dice suscribirte, si estás al tanto de todas las noticias que subimos al canal. Así que, acompáñame el video, chango. Bueno, Netflix arranca con toda el primero de noviembre nomás. Así que, agarrate nomás de la butaja, porque tenemos el primero de noviembre y tenemos Atypical. En la tercera temporada de Atypical, Sam Garner, un joven diagnosticado con trastorno del espectro autista, seguirá con la búsqueda de la independencia de su familia. ¿Sí? Después también tenemos el primero de noviembre, tenemos American Song. Se basa en la aclamada obra de Broadway y cuenta la historia de Kendra Ellis Conor. Una mujer que trata de entender cómo desapareció su hijo, mientras se espera llena de angustia y rabia en una comisaría. También tenemos la quinta temporada de Queer Eye. Jonathan llevará su experiencia a Tokio para mejorar la vida de cuatro héroes, mientras conocen los detalles de una cultura japonesa. Además, contarán con la ayuda de la actriz y modelo Kiko Mizuraha. Y tendrán como invitada especial a la combinante Naomi Watanabe. Otra serie que se marca también el primero de noviembre, tenemos The King, que narra la historia de Hyde. Un príncipe caprichoso y sin intereses por ejercer su derecho al trono de Inglaterra, que ha abandonado las responsabilidades reales para vivir en libertad entre la plebe. Sin embargo, ante la muerte de su tirano padre Hal, se veía obligado a retomar la vida de la que quería huir, para ser el nuevo rey. Obvio, Enrique V. Tengo un documental, In Fire in Paradise. Los sobrevivientes cuentan con una historia desgarradora de Campfire 2018, que destruyó la ciudad de Paradise y se convirtió en el incendio forestal más mortífero de la historia de California. También tenemos Hatches. Presenta la historia de Elena, una joven prostituta que empieza como peón en manos de Malpica, el jefe de una banda mafiosa y asciende hasta llevar el control del tráfico de heroína de la organización. También tenemos la segunda temporada de The End of the Fucking World, que contenerán las historias de un joven psicópata y una chica rebelde que se embarca en un viaje por la carretera. En 8 de noviembre tenemos la nueva temporada de Bastet. En la segunda temporada de Bustet, 7 detectives abordan diferentes misterios en cada episodio para poder resolver el mayor de todos. ¿Qué sucedió con el proyecto D? Bueno, y pasando para el 17 de noviembre tenemos la tercera temporada de Crow. La tercera temporada de Crow empezará a finales de los 60 para retomar el nombramiento de Harold Wilson, el primer laborista como primer ministro y terminará a finales de la siguiente década con su segundo mandato. Bueno, tenemos el 22 de noviembre, tenemos la segunda temporada de Altamar. Segunda temporada de la serie española Altamar, la ficción de 8 episodios, estará ambientada en los años 40 y sigue la historia de los pasajeros a bordo de un transatlántico que viajan del grupo para América. El 22 de noviembre tenemos la gran llegada de Irishman, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Peche y Perthegnazaran de Irishman, el irlandés de Martin Scorsese. Es una saga épica sobre el crimen organizado en la época post-guerra en Estados Unidos, narrará desde la perspectiva del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Frank Sheeran, un estafador y sicario que trabaja con algunos de las personas más destacadas del siglo XX. Esta se viene pero de puta madre, queridos amigos. Bueno, hemos llegado al final del video, queridos amigos. Gracias por acompañarme, por haber llegado hasta el final en este video que fue en los estrenos de Netflix en noviembre de 2019. Dejame tu opinión en los comentarios y también puedes compartir este artículo en tus redes sociales. Así me ayuda mucho al canal Enfocadísimo. Así que les agradezco mucho. Te voy a dejar, acordate, este video y este video, ahí tenés el botoncito de Enfocadísimo para suscribirte y nos estamos viendo en la próxima.